El lector, en la triple E, que es un libro editado por Aguilar con mucho mimo, con mucho cuidado, va a encontrar algunas frases reflexivas, pero eso sí, usted va a tener que poner su verdad, su sinceridad, con un bolígrafo. Oiga, ¿cómo se ve? ¿Cuál fue la historia? ¿Qué paisaje recuerda? ¿Cuál es a dónde quería llegar? ¿Quién es usted? ¿Quién hubiera querido ser? ¿Cuáles son sus circunstancias? Bueno, es un libro en la triple E, para en un avión, en un autobús, en el tren, ir escribiendo, ir pensando, ir sonriendo, ir interrogándose y a veces hasta sorprendiéndose. Es bueno conocerse. También le digo, si usted tiene muchísimos problemas, pues siga usted con su taca-taca emocional y déjelo.